Después de una película bien ejecutada pero poco original, una nota al pie con personajes olvidables, una película llena de buenas ideas y una ejecución bastante cuestionable, una película que nadie, absolutamente nadie pidió y basura en su estado más puro, podríamos decir que la fe que uno podría tener la dirección que están llegando a Star Wars con la mano de Disney y es bastante baja y eso que ni te estoy metiendo con algunos de los juegos, pero increíblemente en la onceava hora, semanas antes de que Disney hiciera el ridículo con esta criatura, salió una serie conocida como The Mandalorian o el Mandaloriano es una serie Disney Plus que juro que vi de una forma legal viajando a Estados Unidos en mi barco pirata, la cual se centra en el personaje del credo homónimo y sus desventuras en un mundo post Return of the Jedi, Dios que pretencioso sonó eso, es decir durante la caída del imperio después del episodio 6. Esta serie si bien está bastante lejos de ser la obra maestra que muchos fans de Star Wars aclaman, ya que para esta gente una entrega de esta franquicia solamente puede ser una obra maestra a una poronga, no hay puntos intermedios, pero bueno eso no quita que está muy bien y que es una serie bastante buena de la mano de Jon Favreau, el director de Iron Man y también del guionista The Clone Wars. Igual, nota al pie para mí también tiene que ver con que los fans de Star Wars estábamos cagados de hambre esperando algo legítimamente bueno después de una buena cagada para los que nos han dado una y otra y otra y otra y otra vez, pero bueno, es mi pequeña observación. Exploremos ahora algunos de los logros de esta serie, en mi opinión por supuesto. Uno de los grandes problemas recientes de Star Wars es la escala, esto es que en su concepción el primer obstáculo de los seres fue una luna que destruye planetas y desde entonces básicamente la franquicia vive redoblando la apuesta y todas las historias giran torno a un arma de destrucción masiva o similares. Las precuelas son las únicas que logran evadir esto porque en parte su historia se trata de escalar hasta llegar a la estrella de la muerte. Incluso lo único que hicieron en episodio 6 fue literalmente reproducir lo mismo rearmando la estrella de la muerte. No fue una gran idea George, no fue una gran idea. Con las secuelas lo que pasa es casi lo mismo. ¿Cómo podemos subir la escala del riesgo y hacer que la audiencia sienta que el peligro ha aumentado? Explorando personajes y contextos sociopolíticos como en episodio 5. La pija, una estrella de la muerte super saiyajin. ¿Cómo superamos a la estrella de la muerte super saiyajin de episodio 7? ¿Con una batalla simbólica bien desarrollada como el climax de una trilogía bien construida? ¡Las bolas! Millones de mini estrellas de la muerte en forma de Star Destroyers viejos. ¿Se entiende? Y esto no solo ocurre en las secuelas. En mucho material Legends y otros materiales complementarios existen un montón de spin-off tryhardeadas y wannabies de la estrella de la muerte. Como por ejemplo, el Orbital Night Clock, el Sky Cannon, el Center Point Station, el Death Mark Laser, la Star Forge, etcétera, etcétera, etcétera. Si bien no son exactamente lo mismo, básicamente lo que quiero decir es que últimamente, y por últimamente me refiero hace bastante, Star Wars no tiene permitido otra cosa que no sea una historia donde el universo está en juego. No puede bajar los niveles de epicidad, no se puede tener una historia personal que no se trata solamente victorias únicas. Siempre hay que estar parando con la fuerza un Star Destroyer, ser la chispa de la resistencia, siempre es algo súper mega importante centrado en algo, súper legendario, súper gigante o súper antiguo. Y darle la espalda a esto es el primer triunfo que tiene de Mandalorian. En lugar de ser el héroe en medio de un conflicto bíblico, con esta entrega Star Wars vuelve a lo básico y se centra en un personaje que en la gran escala de las cosas, en la gran escala del universo, reconformándose post episodio 6, no importa. O por lo menos, por ahora. En lugar de salvar el mundo, la historia se centra en un cazarrecompensas que no tuvo los huevos para entregar a su última presa a una célula remanente del imperio y decide escapar con él. ¿Y cómo culparlo? Después de todo es manipulado como todos nosotros por esa ternura manufacturada de Baby Yoda. ¡Mírenlo! ¡Es tierno! Pero podría haber salido mal. Muy mal. Igual técnicamente lo bueno es que no es porque sea cute, sino porque hay toda una historia de fondo, aunque después se desarrolla. Ahora, una vez establecido el status quo de la premisa, el resto de la historia es básicamente explorar con mando, el apodo con el que se llama The Mandalorian, el universo de Star Wars en esta instancia puntual, buscando una forma de que los cazarrecompensas y los restos del imperio no lo caguen matando a él y al yodita. Es una historia sumamente simple, tal vez demasiado simple, pero funciona. Por una parte, fuera de que a lo largo de la primera temporada vemos las causas de por qué mando conecta con el mini-yoga debido a su pasado y sus conflictos personales, y cómo también en paralelo va aprendiendo a superar ciertos traumas de su infancia, relacionada con los droides, no hay mucho más que ofrezca en términos de sustancia. Hay algunos personajes que tienen sustancia y que, a través de sutiles detalles, ofrecen la presencia de un pasado complejo, pero que, de vuelta, no es explorado en gran extensión. Pero bueno, de nuevo, con esto no estoy diciendo que lo simple sea automáticamente malo, y en el caso de Star Wars siento que era algo necesario volver a sus raíces, a sus bases, de emular antiguas producciones de la década de los 20 a los 40. Pero dentro de esta simpleza sí hay ciertos elementos a futuro que pueden ser un problema. Por ejemplo, la misma serie deja planteadas ciertas preguntas y conceptos, y lo deja ahí flotando, y no los explora. Y es horrible, porque son ideas re interesantes. Por ejemplo, se presenta el planteo de que si realmente era malo el imperio, ya que desde su caída, literalmente, todos viven peor. Es decir, hay más crimen, hay crisis económica, hay crisis culturales, y muchos mundos viven en guerras civiles. Vamos a explorar esa idea, nada, no hay tiempo, mandos se tienen que cagar a tiros con un Yawa. Vamos a explorar el hecho de que sin tener 10 años la nueva república ya está mostrando falencias estructurales importantes. Nada, mando tiene que cagar a paros a unos random en un bar por ahí. Un ex soldado rebelde se fue lejos de la república luego de ayudar a recuperarla. Vamos a explorar eso, vamos a ver por qué alguien que dio su vida por la república, se está alejando de la república. Nah, está muy ocupada con mando cagándose a tiros con Atat. Así está lleno de ideas re interesantes que no llegan a nada, por lo menos por ahora. No voy a descartar el hecho de que sean revisitados en el futuro, y espero que lo sean. En especial Cara Dune, que es ella, que su personaje está pidiendo a gritos que se ha explorado más profundamente. Tiene un montón de ideas re interesantes, pero para esta historia, donde al robot le dieron Charakter Development, ella básicamente es la chica que tiene el arma grande. Y hay pequeños guiños de que hay algo más profundo ahí de fondo y estaría hermoso que lo exploraran, pero bueno. Eso es todo lo que tiene para ofrecer el mandaloriano. Dios, qué nombre de choto en español. Y la respuesta a eso es... ¡Para nada! Star Wars tiene ahora más que nunca un puto problema re importante, que es poner fanservice ante todo. De haber entrado en un modo caníbal con su propio lore y sus propias imágenes icónicas, por lo que ahora prioriza al fanservice sobre la historia en muchas oportunidades, no siempre. En reiteradas ocasiones, desde la era Disney más que nada, ha vomitado cosas de historias previas esperando la siguiente reacción. ¡Sin que tenga un propósito real para la historia! De nuevo, un ejemplo más reciente podría ser que a Chewbacca le dan una medalla. En el contexto de la historia no tiene ningún sentido, pero es un fanservice para la gente que realmente no importa. Pero bueno, así hay un montón de cosas. Está Pundubabu o Pundububu, como poronga se llame. El Holochest, eso, aquello, esa cosa también. Y uuuu, también está eso. Y así hay un montón de ejemplos. O sea, no está mal recurrir a esto de una franquicia tan grande, pero hay ciertos niveles de excesos. Y creo que el Mandalorian es más sutil y me animo a decir que está más respetuoso al respecto de cómo utilizar dicho recurso. Por ejemplo, en Rogue One perdemos una escena entera centrada en este pelotudo que ni me acuerdo el nombre. No suma nada a la historia, el mundo y los personajes. Solo está ahí porque bueno... I KNOW WHAT THAT IS! Y de hecho hace sentir al universo de Star Wars mucho más chiquito y menos vasto. En contraposición, en The Mandalorian hay yaguas. Pero estos yaguas no sólo están de fondo, excepto en algunas escenas donde hay que reciclar cosas porque el presupuesto es limitado, pero una vez haberlos establecido, sino que son centrales en el plot, tienen una estética nueva, o sea que ni siquiera prestan la estética de los originales y presentan un problema concreto que Mando debe superar a partir de lo que ya sabemos de ellos. Es decir, son carroñeros tecnológicos que claramente le cagan la nave del Mandalorian. Pero además, a lo largo de esta travesía con ellos, en el capítulo que están presentes, terminamos aprendiendo mucho más de su cultura. De hecho, en mi caso, siento que aprendí tanto que los terminé odiando. Son muy odiosos ahora los hijos de puta. Son peores que antes. Y eso está buenísimo. Pero ese es el punto. No se trata de traer a la mesa cosas preexistentes porque sí y dejarlas inmaculadas. En esta serie tienen una razón para estar en la historia y no quedan estáticos, sino que se expande su lore detrás de ellos. Se expanden apropiadamente. Sí, la serie tiene capítulos también de fanservice como Tatooine, pero de nuevo, es uno solo versus películas enteras basadas en esto. Por otro lado, un recurso que tiene, que es muy particular y está muy bueno, es que utiliza elementos del pasado para extender la historia de tal forma que no satura los capítulos, con exposición sumamente alargada, asustando a la persona que no está tan metida con la franquicia, pero que a su vez premia a aquellos que sí, dentro de todo, conocen algo. Por ejemplo, si no sabes tres carajos de Star Wars, lo único que tenés concreto es que el Imperio le quiere romper de alguna forma la cola a Baby Yoda, pero no sabes cómo. Pero, como audiencia, entendés el punto. Entendés que está en peligro, entendés que le va a pasar algo mal. No te perdés de nada, técnicamente. Pero, si ya sos medio hardcore con Star Wars y su lore y toda la cosa, te das cuenta a través de este flaco que al yodita le quieren clonar el orto, ya que el tipo que lo protege tiene ropa y guiar de camino. El planeta donde salen los clones de la república hace varios años atrás. Y así está lleno de detalles. Básicamente, si no sabes nada de Star Wars, no te perdés de nada y si sos un chabón hardcore de Star Wars, básicamente se enriquece más la historia. Lo que estoy diciendo es que un gran logro de The Mandalorian es que encuentra ese perfecto balance entre ser una experiencia fructífera y divertida para aquel que solamente ve las películas hasta ahí nomás y está todo bien. Y aquel que se le llora vida, que es aquel que salió a llorar cuando sacaron a Legends del canon. Es así, es básicamente una serie que puede ser para ambos públicos y no le quita la experiencia a ninguno de los dos. Y bueno, así hay un montón de detalles hermosos. Por ejemplo, otro elemento concreto que me gusta mucho es que a través de ciertos elementos presentes en las precuelas y en las trilogías original, de cierta manera podemos ver cómo están mejor articulados dichos mundos. Muchas veces las precuelas se sienten como un universo aparte. De hecho, muchos personajes que son los mismos a veces se sienten como personajes aparte a lo que son en la trilogía original. Pero acá, por ejemplo, podemos ver interactuar al Tatooine clásico con elementos sueltos que plantea de Phantom Menas. Y hay un montón de variables y cosas de ese estilo que permiten ver ambos mundos convivir. La nave de mando claramente es una nave preimperial con una estética bien definida de las precuelas, pero está interactuando con elementos más contemporáneos de la trilogía original. Lo mismo con los detalles de cómo se incorpora la historia de los Super Battle Droids. Mini spoiler. Así que nada, gran serie. Pero ahora... No sé si te habrás dado cuenta, pero me gustó mucho de Mandalorian. Creo que luego de los Battlefront nuevos y las secuelas donde explotan el mismo conflicto de siempre y las mismas tres putas ideas, esta serie fue un respiro de aire fresco y siento que es la dirección apropiada en la que Star Wars debería seguir. Esperemos que no la caen. Ahora, si bien considero que el arco de su protagonista es simple, es más que suficiente para una primera entrega. Además, está muy bueno cómo a través de sus experiencias de vida se puede apreciar el impacto en la gente que tuvieron la guerra de los clones y la caída del Imperio. Retorga otra perspectiva a procesos históricos con lo que estamos ya familiarizados pero que siempre vemos el conflicto principal y nunca sus consecuencias concretas. Nos permite verlos desde la mirada de un pobre pibe en el espacio que no tiene ni agencia ni control sobre el asunto. Sumado a eso, hay una gran cantidad de pequeños detalles que no hace falta ser explorados pero que dicen un montón. Como por ejemplo, el tema de la moneda. El hecho de que el dinero imperial está perdiendo interés y que hay una búsqueda de una nueva divisa, como por ejemplo con la nueva moneda de los Mon Calamari. Son detalles geniales y que le dan un montón de vida de un universo que estuvo de vuelta, en mi humilde opinión, sumamente limitado por sí mismo. Si bien esta serie está dejando ideas sentadas que no está explorando, no considero que sea algo malo para una season 1. Espero que para la segunda temporada sí exploren mejor alguna de estas ideas y conceptos. Y que además no caiga en depender del lore hardcore, cosa que me preocupa que pase, como deja marcada la última escena donde hay un TIE Fighter que no voy a spoilear nada. Además de que le den un mejor desarrollo a los personajes como Cara Dune, porque Mando, IG-11 y Quill tuvieron un desarrollo indiscutiblemente sólido, con diferentes grados de profundidad pero eficiente en los tres personajes. Totalmente indiscutible. Y nada, si no viste de Mandalorian y está super ajeno a Star Wars por cosas obvias, mirala, es muy buena. De Mandalorian vale la pena. Así veas una sola temporada. Son ocho capítulos nada más. Podés verla por Disney Plus o hacer lo que hice yo y mirarla mientras buscaba el One Piece, guiño guiño. Y nada, espero que Star Wars siga esta ruta porque si algo me di cuenta de esto es que con los nuevos recursos audiovisuales, con los nuevos presupuestos que maneja Lucasfilms, siento que es más interesante hoy en día explorar Star Wars desde serie y no películas. Bien hecho Disney. Luego de haber tenido Star Wars como 5 años, finalmente estás logrando que no se sienta como algo saturado y reducido. Pequeños pasos Disney. Pequeños pasos. Hey, si te gustó el video podés apoyarnos en Patreon. Al entrar por el simple hecho de darnos un dólar o el equivalente en tu comunidad técnicamente, tenés acceso a videos anticipados, videos extras a fin de mes, un espacio especial en nuestro Discord. Y si no querés pagarlo, también tenemos un Discord público donde podés hablar y putearnos a nosotros y a toda nuestra comunidad. Quería darle un agradecimiento a todos nuestros Patreons que pueden ver en pantalla quiénes son los que nos permiten seguir haciendo estos videos tan seguidos. Pero en especial quería agradecer a... Christopher Segura, Yothlast, Mauricio Dodoy Matus, CodexFrank, Cato, Juan Sebastián Arjuela, Curran y DeniHDZ. Espero que el video les haya gustado y nos vemos la semana que viene. ¡Suscríbete al canal!